Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya lo acabas estaré Sola y triste otra vez El ayer Ya lo olvidé Ya lo olvidé Un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y dar tu amor Vivo enamorada Vivo enamorada Vivo enamorada Que feliz estoy Hoy Ya lo olvidé 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 Mi buena murada, mi buena murada Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Yo le dije adiós Te quiero, te quiero